Muy buenas noches, quien les saluda, Sara González. A continuación iniciamos con las informaciones de tecnología. Apple llega con sus productos a Cuba. La firma estadounidense Apple divulgó que algunos de sus productos y parte de su software se encuentran ya dentro de las categorías legales para exportarse a Cuba. Sin embargo, la compañía aún no precisa cuáles son los dispositivos que llegarán al país. Otras empresas estadounidenses, incluso líneas aéreas, ya anunciaron programas especiales para Cuba tras la decisión del presidente Barack Obama de aliviar el embargo que aplica Washington al país caribeño desde hace más de medio siglo. En otras informaciones, Twitter ahora permite grabar videos desde su aplicación. Con Twitter ahora es posible grabar un video corto para posteriormente compartirlo con sus seguidores. Lo mejor es que pueden editarlo para que el resultado sea el que desean. La forma de hacerlo es bastante sencilla, aunque únicamente está disponible desde las aplicaciones móviles. Otra de las novedades es la posibilidad de enviar mensajes directos a un grupo de personas. La mejor opción si quieren comunicarse de manera privada con los compañeros de trabajo, los amigos o las personas que ustedes quieran. Las nuevas opciones ya se encuentran disponibles en la más reciente versión de las aplicaciones móviles de Twitter en sus smartphones. De esta manera finalizamos con las noticias de tecnología. Quien los acompañó, Sara González. Hasta mañana.